Ya están las semifinales del fútbol mexicano América contra Monterrey, partido que se ve muy pero muy parejo, quizá la ausencia de Jonathan Orozco podría afectar al equipo de Monterrey porque es un jugador clave, sin lugar a dudas Jonathan Orozco, pero aún así lo ve muy parejo el enfrentamiento entre estos dos equipos, creo que va a depender muchísimo de lo que haga América en Monterrey a mitad de semana para luego en el partido vuelta en el Azteca tratar de pasar a la siguiente ronda, creo que el partido clave, el definitivo va a ser el de ida porque ahí es donde Monterrey puede tener la ventaja, donde Monterrey tiene que aprovechar a su público, donde Monterrey que viene enrachado tiene que tratar de salir adelante, si América saca un buen resultado de ahí creo que América tiene grandes posibilidades en el Azteca, el otro de Cruz Azul Santos también muy parejo, pero muy muy parejo Cruz Azul Santos, hay que recordar que fue una final no hace mucho tiempo, hay que recordar que este equipo de Santos estuvo cerca de ganar la CONCACAF, este equipo de Santos ganó el visitante al Atlas 3 goles a 1, no sé si vayan a estar los dos centros delanteros Pavone y Oribe Peralta, creo que afecta más a Santos no tener a Oribe que a Pavone en el equipo de Cruz Azul, también muy muy parejo y para comentar algo del fin de semana, patético lo de Tomás Boy, porque caramba ir a reclamar así a la banca, ir a buscar así a Darwin Quintero, dice que se burlaron de su equipo, él se burló de Chivas mucho más feo y ni quien le dijera nada, con mucha categoría le contestó Benjamín Galindo y ahora bueno pues cae en un ridículo, no hay otra palabra desafortunadamente para este buen técnico, sí, muy capaz, pero simple que sencillamente no es correcto lo que hace. Y por último lo de Nesa, que si Nesa gana el torneo de la división de ascenso, ¿dónde va a jugar? Nesa no puede, el estadio no reúne requisitos. Uno, lo más seguro es que se iría a Querétaro donde tiene estadio y tiene plantel, pero el reglamento dice que tiene que permanecer un año cuando menos en la plaza, pero pues ese estadio no sirve, entonces yo creo que en la asamblea de dueños le daría la oportunidad de que se fuera, pero caramba es increíble que se acepte equipos, en la división de ascenso, que bueno, cuando llegue el momento de subir no puedan reunir requisitos. En fin, así está el asunto de Toros Nesa, no, Toros Nesa no, del equipo de Nesa, que ya no es de Televisión Azteca, ya es del señor Amado Yañez, un petrolero que es el dueño del equipo y es el que seguramente se lo llevará a Querétaro.